Con optimismo y un gran apoyo decidido al proceso de paz que llevan a cabo el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, terminó en Bogotá la reunión del Consejo Episcopal de Paz. Encabezados por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal y de la Comisión de Conciliación Nacional, y por el nuncio apostólico Monseñor Héctor Ebalestero, arzobispos y obispos provenientes de diferentes regiones analizaron las perspectivas de los procesos de paz con las FARC y el ELN. Monseñor Castro Quiroga expresó su optimismo y reiteró la necesidad de seguir trabajando por la paz. Estoy optimista porque he tenido la posibilidad de estar en La Habana, de seguir los diálogos, de hablar con todos, y me doy cuenta de que se están siguiendo con seriedad las agendas en La Habana. Otra cosa es lo que se dice fuera de la mesa, pero lo que es en la mesa, eso se está tomando en muy seria consideración. El presidente del Episcopado destacó la importancia de trabajar en las regiones y explicar con sencillez a las personas lo que está aconteciendo en La Habana. Este encuentro tuvo lugar en la sede de la Anunciatura Apostólica y contó con la participación del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro. El Alto Comisionado dialogó con los obispos en torno a la situación de los procesos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN. La Iglesia juega un papel importantísimo en las regiones de Colombia, la Iglesia tiene la mayor conciencia de lo que está pasando ahí, y su acompañamiento a procesos de convivencia, reconciliación en los territorios va a ser muy importante, pero muy importante también ahora para ayudarnos a hacerle entender mejor a la gente que puede ser la paz y para que ejerza ese enorme liderazgo espiritual que solo tiene la Iglesia y que es una pieza esencial de la paz. La Comisión de Conciliación Nacional acompaña permanentemente el trabajo del Consejo Episcopal de Paz. Este consejo asesora al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y lo integra un grupo de arzobispos y obispos cuyas regiones afrontan una situación difícil de conflicto social y armado.